Bien, yo nunca habías estado aquí, ¿verdad? Nunca no, nunca habías estado aquí porque voy a ingresar por primera vez. Voy a hablar de la charla de simetrías y conexiones en superficies. Bien, gracias Federico por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí. Bien, pues voy a hablar de simetrías en el contexto de geometría diferencial de superficies. Entonces déjenme empezar contrastando dos puntos de vista y empezar hablando del punto de vista clásico de matemáticas y empezar por una superficie rimaniana muy simétrica que es la esfera. Entonces uno tiene la esfera, pone la esfera a la métrica rimaniana que hereda de su dimensión estándar en R3 y pues es muy simétrica. Podemos rotar, llevar un punto de la esfera a cualquier otro punto y recibe un punto y un vector, un punto y un vector pues siempre podemos reservar una simetría global para llevar un punto en este punto y luego girar con el parámetro y un vector, muy muy simétrica. Pero no me interesan los vectores, vamos a quedarlos a nivel de los puntos. Yo puedo llevar un punto de la esfera por una transformación global en cualquier otro punto de la esfera. Déjenme ahora considerar el siguiente caso, que es un toro plano, ¿ok? Tomo la métrica plana en R2, tomo un paralelogramo, identifico los lados opuestos, yo tengo un toro T2 en la métrica rimaniana una vez más y esta métrica rimaniana, pues también tengo un grupo global de transformaciones del toro que mandan punto en punto, que en este caso simplemente yo traslado en R2. Si yo me doy cualquiera par de puntos, bueno, ya tomo la identificación de que era un toro, de un toro con una métrica rimaniana, que es la métrica rimaniana que diría de R2, es una métrica rimaniana plana, y otra vez, yo para cualquiera par de puntos, puedo dar una transformación global del espacio que me lleva un punto en el otro, cual es la transformación global, pues es la intensidad por una transnación. En cambio, si tengo una superficie de género superior, de género mayor o igual que 2, pues aquí hay un grupo de isometrías de espíritu. Este sería más o menos el panorama que uno ve desde el punto de vista del grupo de transformaciones globales de una superficie rimaniana. Ahora, de alguna manera, si fuéramos astrónomos o cosmólogos, no nos gustaría esta definición de simetría. En general los astrónomos dicen que el universo es homogéneo, y para decir que el universo es homogéneo dicen que se ve igual, que si yo me paro con cualesquiera dos pares de puntos del universo, lo que veo a mi alrededor es lo mismo. Es una noción diferente. Entonces, para los astrónomos, este seguiría siendo homogéneo, vamos a decir que es homogéneo, pero, si el caso de que nuestra superficie de género 2, ciertos cientes del plano hiperbólico, un cierto grupo de transformaciones, entonces, a pesar de que yo no tengo una manera global de transformar mi superficie para llevar de manera esométrica este punto en este punto, lo que sí es cierto es que este par de puntos tienen vecindades que son iguales, desde el punto de vista de la geometría rimaniana. ¿Por qué? Pues porque estos vienen, si están en superficies, como si están en el plano hiperbólico, por ejemplo, entonces, pues aquí en el plano hiperbólico yo sí tengo una transformación global que me lleva a este punto en este punto. Entonces, aquí desde el punto de vista local puedo llevar a este punto en este punto. Entonces, esto es lo que voy a hacer. Va a ser esta minución de simetría. Voy a decir que una superficie, S, superficie rimaniana, es decir, que es totalmente homogénea en todo punto. Hay varias marcas, ¿sí lo voy a decir esta? ¿Sí? Cada vez que yo me doy un punto de mi superficie, hay una vecindad, tal que todo punto en esta vecindad, o sea, otra vecindad más chiquita, otra vecindad, tal que es un par de vecindad más chiquita, que yo le hice un punto. Una función, con un homogéneo local, que me reserva la métrica rimaniana. ¿Ok? Dicho de otra manera, los superficies con hexa, cualesquiera par de puntos, son iguales. Lo que consierve a la métrica. ¿Ok? Entonces, déjenme juntar un par de resultados, viejos, acerca de esto, y es de iniciar la manera del problema. ¿Ok? Más veces que tengo en este, una superficie, rimaniana, o sea, con un homogéneo de rimaniana, con pasta, con hexa, con estable, y que es localmente homogéneo de bócrina. uno podría ser también tal que el pseudogrupo de sus isometrías actúa de manera transitiva, ¿no? Cualquiera par de puntos, puede encontrar abiertos, y una isometría, de un punto en otro, que hace distinto. ¿Ok? Entonces, este, S es, S2, la esfera, con la métrica, redonda, o, es, cociente, de, R2, el plano equidiano, o, el plano termónico. O sea, estas son las, estas son las geometrías, rimanianas, y superficies, que tienen este tipo de simetrías. Aquí tengo el R2, aquí tengo el R2, punto R2, y aquí tengo el R2. ¿Ok? Y aquí, cuando digo cociente, ¿se entiende? Bajo la acción, de un grupo, de isometría. Para poder, le regredar una métrica. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuáles serían los elementos, para, para probar este problema? Pues uno dice, a ver, tengo una superficie, y tengo una métrica de imanea. Si este par de puntos, tienen, designados, y funciones, una función, que va a este punto, en este punto, que es una isometría, entonces, las probaturas, en ambos puntos son iguales. Y entonces, lo que tengo es que, esta hipótesis, de homogeneidad local, me dice que la probatura, es constante. ¿No? Entonces, los elementos programados, ya, es que, creo, ¿no? que la homogeneidad local, implica, curvatura constante. Después, si tengo curvatura constante, hay un teorema, que no se quiere atribuir, pero parece que es un teorema, la riman, dice que, soy localmente, soy isométrico a, ya sea a S2, a R2, o a la esfera redonda, al plan amplidiano, o al plan hiperbólico. Y después, un tercer paso, consistiría en, bueno, aquí tengo tres modelos, como, a partir del modelo, eso es nada más, localmente, ¿no? Si yo estoy en una superficie, y veo aquí que tengo curvatura, eh, uno, entonces, estoy en un pedacito de esfera. Si estoy en una superficie de curvatura, este, menos uno, entonces, quiere decir que este pedacito, se ve con el plan en el cuerpo. Y hay otro problema que consiste, en cómo globalizamos esta información. Cómo a partir de este dato local, sabemos que somos el cociente global, de, por ejemplo, R2 o H2, a colación de un grupo diseño. ¿Cómo? Clasificar, las superficies, con esta, que me voy a hablar, ya por acá. Porque si uno se pone a pensar, el hecho de que uno, por ejemplo, tenga curvatura menos uno, y sea en todo punto, isométrico, en el plano hipermónico, hay que trabajar todavía un poquito más, para, lograr ver que, la superficie compacta, es cociente global, el plano hipermónico. Y un elemento, que juega ahí un papel importante, este, es el hecho de que, en, una, todas las superficies, en general, en general, en general, una variedad de manera compacta, siempre es, teóricamente compleja. Entonces, eso es, este, para continuar, un poquito los que les quiero hablar. Entonces, uno, el geometriado, cuando se empieza a hacer geometria diferencial, en una superficie, tiene una métrica, y luego se da cuenta, que lo que es realmente importante, no es la métrica en sí, sino que la métrica, nos permite, hacer transporte paralelo, que yo tengo un punto, y un, tengo un par de puntos, y un camino, que tengamos puntos, hay, una cosa que se llama, el transporte paralelo, que me permite, identificar, vectores tangentes en este punto, y vectores tangentes en ese punto. Y, si yo tengo bien definido, lo que es el transporte paralelo, en realidad, la, la métrica no me interesa tanto. Entonces, hay un, teorema, que se llama el teorema fundamental, que dice, que si yo tengo una superficie, de una métrica rimaniana, hay un procedimiento, que me permite obtener, ahorita regreso a lo que es una conexión, me permite obtener una conexión, llamada, de Levi-Civita, una conexión rimaniana, asociada a la bimétrica, y después tiro bimétrica, y solo tengo el trabajo con la conexión. Entonces, déjenme recordarles, que es una conexión. Entonces, una conexión, es, es algo que, toma dos campos de vectores, un campo X, y un campo Y, y me produce un tercer campo de vectores, y que cumple, con varias propiedades, porque si multiplico el X por una función, esto sale, y si tomo, si multiplico el cambio Y por una función, esta área no sale, tiene un término que sí es exactamente este de aquí, y luego hay que sumarle al término de X, multiplicar, derivar F a lo largo de X, esta función que me queda, por la próxima, ¿ok? y en general, también uno considera conexiones, que se llaman sin torsión, que son conexiones que satisfacen, que, para cuando quiera par de campos, esta conexión, que es todo esto, uno lo pide, pero las conexiones de levi-chilita, que salen de, de qué manera tiene esta conexión, y en general no tiene eso, ¿ok? Entonces uno empieza a hacer geometría diferencial de superficies, o más generales, en la Riemanniana, y uno acaba con una conexión, que va a una conexión afín también, la función de levi-chilita, y tira la métrica a la basura. Uno empieza a hacer relatividad, entonces uno toma una métrica lorenciana, construye una conexión de levi-chilita, y uno tira la métrica a la basura. Y entonces hay gente que dice, bueno, ¿por qué no, que nuestro objeto primordial, la geometría diferencial, sea una conexión, y no una métrica? Que es legítimo, y es el juego que vamos a jugar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer geometría diferencial sin métricas, y va a ser la geometría diferencial de conexiones. ¿Ok? Y lo que quiero hacer es, dar un teorema análogo a este, para las superficies, no con una métrica rimariana, sino con una conexión. ¿Ok? Oye, una pregunta, pero entonces, cuando ya nada más estás en conexión, cuando tú mueves el vectorcito de una especie tangente a otro, podría cambiar de tamaño. Sí, pero lo fundamental es que, tienes una manera de hacer un transporte paralelo. ¿No? Que eso es en realidad lo que uno, estoy exagerando un poco, pero, no digo que uno tira la métrica a la basura, pero, este, cuando es compatible con la métrica, lo trasladas, y donde acabas, mide lo mismo. cuando es compatible con la métrica, uno tiene, ya puedo decirlo así, uno puede caracterizar esta conexión, como aquella libre de torsión, donde el transporte paralelo, reserva la métrica. Esa es lo que la caracteriza. Y cuando no tenemos métrica, pues, seguimos en un transporte paralelo, tenemos geodésicas, tenemos, este, pues, todo en la propiedad. Nada más, el mismo que no tenemos es métrica. ¿Vale? Un detallito para los alumnos de geometría diferencial, que están muy cerquita de esto, que intuitivamente, el asunto de la conexión, también lo pueden ver, como el instrumento para derivar campos vectoriales. Es derivar campos vectoriales. Y las reglas que puso aquí, son, digamos, los axiomas, la ley de Leibniz, ahí la puede. Entonces, uno, para los que no sepan así, conformalidad del asunto, simplemente son derivadas, derivadas de campos vectoriales, derivada covaliente. Sí, ya es eso, ¿no es? O sea, mi objeto geométrico, ya no va a ser un objeto, que va a permitir medir vectores, sino nada más un objeto, que me permite, eventualmente, comparar vectores, en planos tangentes distintos. Esa es la gran dificultad, que uno tiene que tener diferencial. ¿Cómo desciende este vector aquí, este vector aquí, sobre el mismo? Cuando estoy en R2, necesito C, cuando estoy en R2, necesito este objeto, que se llama la conexión. ¿Ok? Pero vamos a también, ¿por qué? Entonces, te vamos a la batisimetrías, bueno, aquí vamos a, así, ¿ok? Bien. Ok, va. Entonces, tengo una, entonces, estos son los objetos, cuya sociedad, conexiones, y cuando uno tiene una conexión en general, uno tiene una noción de curvatura, pero la curvatura ya no es un número, la curvatura es un objeto, un tensor, que uno asocia a la conexión, y, entonces ya, para siempre van a hacer, las que satisfacían esta última condición, libres de torsión, ¿ok? De nuestra siempre. Y, a una conexión, le puedo hacer una cosa que se llama el tensor de curvatura, que no quiero decir qué es, lo que sí quiero decir, es que, tenemos un torema, que dice que, curvatura es cero, que implica que, localmente, estoy en R2, con, la conexión, estándar, la conexión de la médica plana, de la médica plana, de la médica plana, ¿ok? Entonces, si hay un teorema análogo, a este teorema, ya no tiene sentido decir que la curvatura es constante, pero sí tiene sentido decir que la curvatura es cero, y tenemos también un teorema, tipo modelo, ¿ok? Entonces, déjenme anunciar el resultado, y ese resultado es, una cosa que estamos trabajando, Antonio Sánchez Domínez, que está aquí, y yo, para, en el marco de su tesis de maestría, ¿tú dudas? con Antonio también, perfecto, bueno, entonces déjenme anunciar el teorema, es el siguiente, tengo S, una superficie, con patas, orientable, tengo una conexión en S, como la que dijimos, ¿ok? y, este vamos a suponer que es, este, localmente homogénea, en todo punto, si quiere decir lo mismo, puede decir que, un punto aquí en la vesita, tal que es, isométrica, a todo punto cerca, o si quiere, por conexidad, es lo mismo, es decir, para cualquiera par de puntos de mi superficie, yo tengo abiertos, ¿sí? una fusión, un homeomorfismo, que me manda una conexión en otro, la misma definición, ¿ok? entonces supóngase, otra vez, como en aquel teorema, que tenemos ya una geometría de mañanas, sino nada más una conexión, ¿sí? que seguimos siendo, este, localmente homogéneos en todo punto, y entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, cumplimos alguna de las cosas siguientes, alguna de las siguientes pasa, o bien, NABLA, es LABLA, entonces hay cosas que, seguro nos vamos a encontrar aquí, entonces voy a empezar por ellas, la primera es que, nuestra conexión que puse, es la conexión de Levi-Civisal, de una médica, mi mañana, definitiva. Una pregunta, sí, esto de que, te manda la vecindad, esta en otra es, el identidad de morfín, es este, global? no, puramente local, o sea, existe, como en el caso del Tano, como en el caso cuando uno tiene una superficie, hiperbólica de curvatura menos uno, el grupo global de isometrías es finito, muy chiquito, sin embargo, cada vez que yo me doy un par de puntos, existen vecindades, estos puntos, y un difeomorfismo, que es pecho, una isometría local, de ese par de puntos, si isometría, isometría, pero va en el estorario, yo no quiero decir, si isometría, pero entendiendo que estoy pensando en una conexión, en una médica, ajá, en relación a la conexión, ¿qué sería? si alguien tiene una regla para transformar mi conexión, cuando cambio de coordenadas, se puede transportar una conexión con un difeomorfismo, así es, lo que impide es que sea una isometría, o sea que yo sale, si la conexión consiste, pero no es isometría local, si solo si, reserva la conexión, ahora la definición de isometría, es decir, ya no hay métrica, pero cuando hay métrica, cuando la conexión con un difeomorfismo, ahora es la primera, ¿qué? la segunda es la primera, la segunda es, ¿qué? nada tiene que ocupar la conexión, ahora voy a doblar este diferenciado, si tengo una métrica rimaniana, por, la segunda es la primera, constante, distinta a la cada, ¿ok? voy a doblar este, a ver, entonces, ciertamente, si tengo una métrica, de curvatura cero, su conexión de la heby chivita, tiene curvatura cero, si tengo una conexión de curvatura cero si es localmente la conexión de una métrica euclidiana plan ahora, esa métrica no necesariamente está definida de manera global entonces déjenme precisar este punto y dar un ejemplo de una superficie en este caso ahora acabo de hacer distinta como puse esto cuando uno tiene una conexión que viene de una métrica si yo multiplico la métrica por una constante, la conexión es la misma la conexión no distingue una métrica de multiplicar esta métrica por una constante es invisible la conexión y entonces es muy posible entonces regreso al contexto de geometría o sea, o sea, o sea, o sea, todas las esferas para la conexión es igual si, tengo dos esferas puede que no sean isométricas tengo dos esferas una chiquita y una grandota redondas, ambas curvaturas distintas no son isométricas como rimaníanamente pero si, tengo una función que me manda una conexión del epichivite en la otra o sea, la conexión no distingue entonces es lo que creamos aquí, ¿no? o sea, claro, tengo una métrica la métrica es una conexión las simetrías de la métrica van a ser simetrías de la conexión pero hay simetrías de la conexión que no son simetrías de la métrica por ejemplo en R2 si yo tomo la omotecia de aquí lleva un medio de x un medio de y esta pues no es una isometría esta transformación va a contraer por una constante la métrica rimaniana pero por lo que acabo de decir preserva la métrica entonces si yo tomo el complemento del cero en R2 y cosiendo por esta transformación puedo encontrar un dominio fundamental para esta acción lo que estoy haciendo con esta omotecia es pegar el círculo del radio 1 con el círculo del radio 1 medio tengo un toro este toro tiene una conexión porque aquí hay en R2 una conexión que es la conexión de la métrica estándar que es invariante por omotecias entonces este toro que pinte aquí que sería el cociente de la parte sombreada cuando yo necesito la puntera por estas transformaciones esta padrísimo es un toro tiene una conexión esa conexión no viene de ninguna métrica porque esta la única métrica de la que podría venir es la métrica euclidiana de R2 o algún equivalente pero acá aquí la estoy desarmando la métrica ya no hay métrica y una prueba de que no hay métrica esta conexión no viene de una métrica es el hecho de que esta conexión a pesar de estar definida en una superficie compacta no va a ser geolésicamente completa si yo tomo esta geolésica de la métrica estándar de de R2 hay un momento donde ya la puedo continuar se quiere decir que hay una geolésica aquí quien sabe ya quien sabe que hace pero ciertamente es incompleta no puedo el dominio de definición el tiempo durante el cual vive esta geolésica no es todo ello tiene mucha de calciación tiene tiempo de explicación no es completo ok y hay otros otros análogos a estas que son los que viven en esta parte tienen una conexión de curvatura cero esta se mostró Ben Secry que solo puede vivir en el toro y después hay una clasificación muy bonita de agarro y hago cómo son las conexiones y muestran que de hecho tengo siempre un dominio en R2 no necesariamente todo puede tener agujeros pero si si le quito si considero el complemento a esos agujeros si puedo tomar un cociente y así se construyen los ejemplos que entrarían en los agujeros con estos casos de alguna manera ya sabemos que van a aparecer en este en este tema y el tercero va a ser sencillo y es que este este es 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 con una latiz de trastaciones y NABLA está inducida por una conexión en R2 y variante y este es el último caso no puede haber nada más y este caso obviamente va a aparecer si tengo en R2 una conexión que es invariante por todo el grupo de traslaciones pues automáticamente cada vez que yo me doy una retícula en R2 obtengo un toro y hereda una conexión que localmente pues como la de arriba era invariante por traslaciones entonces esta sigue siendo localmente homogéneo se ve igualita el fútbol al menos y este es el enunciado o bien lo que viene de la primera teoría que nos cierra lo que sobrevive aquí o bien caemos en esto de la copertura cero en este caso especial o bien tenemos esta descripción muy simple en esos casos en el primer caso si tendrías completitud de las geodésicas en este caso de las geodésicas nosotros ya no en este caso Lorenziano no aparece no está esta generalidad de poner en conexiones en este contexto y así que no hay nada Lorenziano o sea, esto es lo más importante oye Adolfo, ¿podrías repetir la idea del teorema? ¿La idea del cómo? el resultado es que como historia no la mastique ok, o sea lo que antes teníamos un teorema para la geometría rimaniaca que decía si yo tengo una superficie compacta orientada con una métrica tal que se ve igual en cualesquiera par de puntos o soy la esfera o soy un toro cociente del plano glidiano soy una superficie de género superior cociente del plano glidiano ¿ok? ahora vamos a hacer la geometría diferencial de conexiones y ver cuál es el teorema nano si tengo una conexión en una superficie tal que para cualesquiera par de puntos cualesquiera par de puntos ven lo mismo tienen vecindades donde hay un difromorfismo que lleva una conexión en la otra ¿cuáles son las opciones? la primera opción es o bien tengo otro caso de mi maniano paso de curvatura distinto de cero o sea mi conexión es la conexión del maniano o la conexión del levy-chili métrica o bien estoy en una conexión de curvatura de cero con la genitalia donde no necesariamente hay una métrica y ese es el modelo otro típico o bien tengo en el R2 una conexión invariante por todas las transnaciones y nuestro oficio es el asunto y ahorita van a aparecer un poquito más de pero más información ahora que estamos hablando de la prueba ¿ok? bien bien entonces ahora pues la cosa es voy a regresar a la analogía de las de la métrica hernemaniana la noción allá la homogeneidad local nos decía curvatura constante y el problema de rima nos decía curvatura constante implica que soy localmente uno de los modelos ¿ok? y ahora la pregunta sería bueno ¿cuáles son? ya no hay curvatura como lo teníamos o sea hay curvatura pero no es como la teníamos antes ya no es tan decisiva pero la pregunta es ¿cuáles son nuestros modelos? ¿qué hacemos con nuestros modelos? ¿cómo los estudiamos? resulta que si yo tengo una superficie que es localmente homogénea uno puede ver es muy difícil que de hecho tengo en la necesidad de cada punto tengo para empezar campos de vectores que se llaman campos de Kirin ¿quién es el señor Kirin? son campos de vectores cuyo flujo genera isometrías y en este caso que estoy considerando de homogénea local resulta que siempre puedo encontrar estos campos de Kirin en la vecina de cada punto en el medio del medio o sea que digamos tengo toda un tengo muchos tengo un alto graderí tengo muchos campos de vectores de flujos me generan isometrías que tienen una estructura particular tal que al integrarlo me dan y por qué me llama un grupo de transformaciones ok entonces la homogeneidad local nos da en la vecina de cada punto un grupo de transformaciones transitivo yo me puedo mover en la vecina de cada punto todas las direcciones y el trabajo de Lee uno de los trabajos más importantes o primeros es la clasificación de grupos de transformaciones transitivos ok entonces Lee nos dice nos da una lista infinita infinita de grupos de transformaciones transitivos y nos vamos a agarrar de esto para llegar a este tema ok vamos a dar el tema de Lee como una caja negra no lo voy a enunciar nada más decirles que da una lista infinita entonces tengo este tengo este la lista completa de grupos de transformaciones ¿no? de grupos de transformaciones esta lista puede ir depurando ¿no? puedo para empezar quitar los grupos de transformaciones y esta es que no involucra aquí ninguna conexión ni nada los grupos de transformaciones son así uno puede pasar por depurar con los que se observan conexiones ¿perdón? ¿son grupos de transformaciones locales? o sea ¿cómo va a estar? son grupos de transformaciones es lo que dice Lee porque tal Lee es este una lista y cada elemento de la lista es un álgebra de Lee de campos de lectores y definición finita ok y esto representa por lo que estás diciendo algo clave pero no sabemos ofrecer con una conexión ok entonces hay unas este ecuaciones para hacer campos de Killing de compatibilidad de una conexión y uno puede y hay otras cosas que uno sabe este hoy en día dirías que si es que clasificando un grupo de Lee es un formato no, no, no porque la importante aquí no es clasificar los grupos de Lee en abstracto es clasificar los grupos de Lee que actúan transitivamente en R2 en R2 en R2 en R2 la clasificación es muy explícita en Rn ya por lo tanto en R1 es muy fácil entonces global o sea en R2 no, local en una básica del origen de R2 y hay problemas para Lee los grupos son grupos locales ok después la teoría es clara la teoría de Lee hay un problema hay cosas que son ciertas según yo porque tenemos buena o mala suerte no sé pero pero que son accidentales no son o sea teoría de Lee local ok ok entonces nos quedamos con este ahorita voy a voy a una lista completa podemos sacar no es como plan no es como plan no es como plan ¿qué? es trivial ¿no? si en la lista digo las transformaciones locales de R2 no R2 no R2 R2 no como linea R2 como variedad no hay grupos de dimensión naturalmente grande tienes por ejemplo dentro de esos grupos entraría por ejemplo el grupo de transformaciones lineales de R2 actuando sobre R2 tenemos el cero un tipo de geometría no como geometría en el sentido del grupo actuando este no no pueden ser de dimensión literalmente grande a sus grupos una lista infinita pero si se pueden depurar bastante bien la lista como caja negra uno puede depurar y sacar los que preservan conexiones no, no, no no, no no, perdón no, no voy a precisar voy a precisar voy a precisar lo quiero decir con un ejemplo que es el ejemplo más interesante de esta lista voy a precisar ¿no? ok bien entonces dejo ahí el enunciado voy a borrar esto y voy a precisarlo ok entonces voy a dar una familia de alto brazo y el enlace por ejemplo 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 entonces por ejemplo lee nos dice lo siguiente hay un grupo de transformaciones local dado por los siguientes campos de vectores ok entonces vamos a ver va a ser el turbo va a ser indexado por dos por dos reales A y B y A y es a los siguientes campos de vectores a los siguientes campos de vectores bueno y estos son esta es una familia de dimensión dos de campos de vectores ok yo digo que estos campos forman una alfabra de I en el sentido que el corchete de I de estos campos de vectores es de cualquiera par de estos sigue siendo una combinación lineal de todos estos ok y de hecho este voy a pensar que estos ya están definidos en todo R debería hacer un paso de pasar del local al global un paso intermedio que no siempre se puede hacer pero en dimensiones chicas sí se puede hacer y voy a escoger esos campos tengo estos campos de vectores en todo R en todo R ok tiene sentido y voy a decir que hacen estos campos de vectores entonces este lo que hace es el flujo de este campo de vectores lo que hace es una homotecia en la variable X esta es mi variable X aquí y este lo que hace es una homotecia en la variable X ok entonces este es una de las de los grupos locales de transformaciones que valen ok homotecia en X este que hace es simplemente traslada en la dirección de Y una homotecia en X traslada en la dirección de Y y luego el que sigue que hace y luego el que sigue que hace o los que siguen es una familia y se toma de esta función H que es una función de Y y luego el flujo de este campo de vectores va a ser si mi función es esta lo voy a decir empuja en este dibujo empuja cada línea Y igual a constante lo que valga el H de Y hay unas que se empujan no hay unas que se empujan no hay unas que así es el grupo ok y pues este digamos si si hago una homotecia en X pues voy a mover menos mi H pero si lo muevo menos sigue haciendo esta ecuación diferencial y este si traslado Y pues esto también sigue siendo la función de la ecuación diferencial entonces tengo un grupo que está este indexado por dos entonces este sería uno de los grupos locales del Y en este caso es un grupo global actuando en R2 si se fijan actúa transitivamente en R2 se puede ir de cualquier punto de R2 a cualquier punto de R2 por transformaciones de este tipo no para empezar la Y justo haciendo una traslación luego siempre hay una ya que llegue a X igual a cero pues usted no puede avanzar con transformaciones de este tipo ok de hecho estos dos pues estas dos transformaciones el trasladar Y y el acero muteses en X con muta entonces aquí hay como un R2 que tiene este dibujo y después estas traslaciones en bisel también que con muta que también están por aquí en R2 resulta que este grupo presencia 4 que actúa transitivamente en R2 y eso es lo que nos da y uno se hace las cuentas uno encuentra que este grupo preserva algunas conexiones entonces tengan que escribir las conexiones que empezar a escribir ¿cuál está? voy a tomar las Hs el conjunto de las Hs y tal es que sí o sea ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué? o sea ¿qué pasa? ¿qué pasa? o sea hay una caja negra que es la clasificación del listo y me lo regala está el que ahora de mí y para ver es altura de mí uno de los que tiene que hacer es este vamos a verificar es altura de mí entonces y saber que quiero decir que será altura de mí yo necesito que si tengo una algo de este tipo que quiso para que son chile de esto esté dentro pues basta con que o sea es la condición que garantiza que eso es una Y en general podríamos poner aquí entre los grupos de dimensión arbitraria. Yo puedo aquí poner cualquier ecuación de tensión lineal. En este caso nos va a interesar este. Están más interesantes porque sí preservar conexiones. Oye, ¿y la dimensión 2 que pusiste ahí tiene que ver con el tamaño de las soluciones de eso? Sí, pues hay un espacio de R2, digamos, en el álgebra, que son estos dos. Eso sí. Y luego el hecho de que el espacio de soluciones de esta ecuación de tensión, se hace desde la dimensión 2. Entonces, déjenme escribir las conexiones que vamos a preservar. Son aquellas conexiones tales que las derivadas del vector, el primer vector coordinado es 0, luego... Esto va en gama, tendréis para una gama en R, y la última... Entonces, este grupo de transformaciones, que es de los que nos regala el I, si yo pico alfabeta, preserva todas estas conexiones parametrizadas por gama, un número real. Y este sería uno de los modelos que tenemos. ¿Ok? Una familia continua de modelos. Hay que pensar esto, digamos, como un análogo, ¿verdad? Pero antes teníamos en que... Para que metría Riemanniana decíamos, ah, así. El plano hiperbólico tiene un grupo de isometrías, tiene una métrica Riemanniana, el tema de la métrica Riemanniana, y un grupo de isometrías. Aquí, este R2, este espacio modelo, déjenme llamarle M, este espacio modelo M, tiene una geometría, dada por una conexión, y un grupo de isometrías, dado por la integración de este grupo. O sea, que esas serían como las conexiones especiales, análogas. Esas serían como el análogo, si quieres el plano hiperbólico, del plano glidiano, sería una distancia de ese tipo de cosas. Y el problema será, ¿cómo a partir de esto, ¿cómo a partir de esto, logramos incluir, pues, el punto 3, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos si esa cosa tiene cocientes o no? Compactos, o... Es que ahora tienen que ser cocientes, ¿no? Ya no tenemos sinceramente que tener cocientes, puede ser que sea cocientes un pedacito o algo más complicado. ¿Cómo? Si yo sé que tengo una superficie donde localmente tengo coordenadas el debe de esta conexión, y eso lo tengo en cada punto, ¿cómo deducir que estoy en este tercer caso? ¿Vale? 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 Entonces, voy a quedar con esta familia de conexiones que están indexadas por gama. Y nada más, déjenme poner en dos condiciones. Los voy a apuntar para simplificar la discusión. ¿Vale? 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 este grupo preserva esta conexión y si le ponemos estas dos condiciones extra, resulta que resulta que toda isometría de la conexión, toda transformación local de un punto en otro de R2 que me mande la conexión en sí misma es la restricción de este grupo. Porque hay una compatibilidad total entre la conexión y las simetrías cuando tengo estas condiciones. Y déjenme nada más argumentar en este caso y ver de qué manera llegamos a a probar. Bueno, en este caso se puede ver fácilmente que esa no es la conexión del EV Chivita, de nada, que no tiene curvatura cero. Esa es la primera condición que poseí. Ese beta, vamos a llamar cuadrados para que no tenga curvatura cero. Y hay que probar que es el cociente de... Oye, don Rojo, pero una pregunta, ¿cómo sabes cuántas conexiones especiales hay? Porque aquí tú dices este es como un hiperbólico, pero... No es común, pero lo que digo es tengo un modelo, tengo una geometría en el R2, en algo que es como el R2. Tengo un grupo de transformaciones que actúa transitivamente, que la preservan, que es un modelo, es una geometría modelo. Pero se sabe, por ejemplo, si hubiera otras conexiones especiales que tengan otro grupo y así. Sí, pues uno va a pagar la lista de ti y uno dice, a veces, a este no preserva una conexión, entonces lo tira a la basura. Dice, a este quién sabe, entonces hago la cuenta. No son complicadas, no son complicadas, sino son largas. Y uno hace la cuenta y uno dice, tengo esta conexión, nos vamos a estudiar. Vamos a ver qué podemos decir de las variedades dotadas de conexiones que localmente se merecen. O sea, que lo hacen al revés. Habías dicho que la lista venía infinita. Sí. Entonces, ¿de esa lista qué tanto puedes girar? La puedes girarte con un número infinito de todos modos. O casos a parámetros como este. ¿Vale? Te quedas con un número finito de casos a parámetros y el chiste es que descartas automáticamente todas las álgobras de Li de dimensión mayor que 6 porque uno puede ver muy fácilmente a ver, yo digo, el isometrio de la Imaniana pasa lo siguiente. Si yo tengo una isometría que fija un punto y cuya derivada en ese punto es la identidad, entonces la isometría es la identidad. Pasa lo mismo para conexiones sin fines y la prueba es esencialmente la misma. Bueno, uno puede ver una prueba modificada. Si yo tengo una isometría de una conexión aquí que fija un punto y que está agente a la identidad en ese punto, entonces la isometría es la identidad. Y entonces si tengo una isometría que no mueve un punto y que tiene parte negativa de la identidad, tiene que ser la identidad. Entonces descarto automáticamente todos los grupos de transformaciones locales que tengan elementos demasiado tangentes a la identidad que no sea negativa. Ahí se muere una natural enorme de... Y ahora estas conexiones son las parametrizas en dimensión 3, ¿no? Porque son cuantos parámetros, son reales. Alcrimeta es esencialmente de dimensión 2, la gama. Oye, ¿y cómo se llaman? ¿Se llaman isometrías de conexiones? Sí, ¿no? isometrías, vamos a ver, de todo, a término, ¿qué dice isometrías? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, les quiero convencer de que esas fórmulas que puse ahí no son tan feas como para eso. Para eso, ¿no? Y que sí, uno puede ir muy bien. ¿Ok? Entonces, imagínense que tengo una superficie como la que pinta acá que tiene un punto que alrededor de todo, nunca hay coordenadas donde la conexión que yo veo es esta. Yo digo la superficie es un todo y se ve clarito de las ecuaciones. A ver. Yo piste aquí una colección de curvas, una colección. Dije, esta simetría actúa haciendo amonesias en X, preserva estas curvas. Esta actúa haciendo traslaciones en Y, estas curvas. Y estas actúan preservando cada una de estas curvas y moviéndolas en bice según una función H. Quiere decir, y dije también, que el grupo global de isometrías de la conexión es este grupo que yo digo. O sea, yo en mi superficie puedo jalarme localmente esta colección. Entonces, ya definí una colección en esta superficie. ¿Cómo sé que es única? Porque la conexión me la está regalando, la conexión y sus simetrías. Si yo tomo no esta carta, sino otra carta donde vea la misma conexión, esa carta va a diferir una de otra por un elemento de este grupo. Pero las transformaciones de este grupo preservan la foliación. Entonces, independientemente de cómo elijo yo mi carta, mientras siempre vea esta carta de valoración de R2, vea esta conexión, siempre gano la misma foliación. Entonces, mi superficie no es como la estoy pintando, porque no todas las superficies admiten foliaciones sin singularidad, son los toros. A mí me encuentro el tema de Juan Carico, son los toros. Entonces, de la fórmula, tengo este, que el superficie es un toro. Entonces, es el primer dato que tenía yo. ¿No? Para empezar, dije, es un cociente de R2, es un toro, es un toro, es un cociente de R2 por todas naciones. Entonces, uno ya, no, sí puede sacar información de las fórmulas, en este caso, es un toro. Parece más o menos de lindo. ¿Quién? Lo que deja invariante, porque es la foliación horizontal, y luego la Y que gira. O sea, ¿cómo sabes que es compacto? Porque yo empiezo con una variedad compacta. Parece importante. Es la de cuentes. La de cuentes que yo digo desde el principio es que voy a considerar conexiones en variedades compactas. Y orientable. Y orientable a parte de mí. Con el mejor de salud. Y, agarro la lista de ley. Las que descarto con este momento, por ejemplo, o con otros. Las tiro. Si no llego, calculo las conexiones. Y este es el caso más interesante. Y digo, bueno, a ver, para empezar estoy en un toro. ¿Sí? Usted no lo siguieron, pero no es global. ¿Qué? No es global esta. Porque lo que, o sea, si lo que están diciendo es que si fuera global. O sea, ¿conciente global? Es que, exacto, toda la variedad. O sea, tú estás hablando ahorita nada más de un análisis local. Pero, yo voy a ese punto, O sea, ¿cómo es lo que tengo de una superficie? Y lo que estoy diciendo es que la conexión se ve igual en todos los puntos. ¿Cómo se ve? Así. Lo que estoy diciendo es que tengo cada punto tiene una carta a valores que tenemos de dos. Donde la conexión se ve como aquella conexión. Imagínate la familia normal. Y tal que si yo tengo dos que se traslapan, voy también a R, déjeme llamarle L, a este R2, déjeme llamarle L, que es mi espacio modelo. Tiene una conexión. Entonces, tengo en un punto, en otro punto tengo la misma conexión. O sea, veo la misma. Entonces, tengo cartas o valores en M, cuyos cambios de coordenadas están dados por isometrías en el sentido de este generalizado, isometrías de la conexión. Esa conexión habla alfabetal. O sea, tengo aquí mi grupo de transformaciones, llámeme Lg, mi espacio modelo, M, y lo que yo tengo es, tengo un atlas privilegiado para mi variedad. Tengo cartas o valores en M con cambios de coordenadas en mi grupo G, que actúe transitivamente, que es lo que Sorsson llama una G, M estructura. Tengo cartas, tengo un espacio G, tengo un grupo G, que actúa sobre un espacio M, reservando una conexión, que de hecho significa en este caso con su grupo de isometrías. Entonces tengo, para la estructura diferenciable que tiene mi variedad, yo la puedo reducir. Puedo suponer que tiene cartas o valores en M con cambios de coordenadas que son restricciones de G. Y hay toda una tecnología aquí, o sea que es, esta idea que viene de R es parte de las series de estructuras, ya me permite tirar la conexión a la basura y quedarme nada más con el grupo y la acción. Y entonces ya olvidarme un poquito de esas fórmulas feas y nada más ver el grupo. Ver el grupo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? No es un... Es que ya estamos sobre el tiempo. 5 minutos. Menos. Bueno, Entonces uno tiene esto. Yo tengo cartas a valores en R2. Entonces tengo mi toro y tiene cartas locales a valores en R2 cambios de coordenadas los elementos de G. Y resulta que si uno toma el cubriente universal del toro con la acción de el grupo fundamental para producir esto por isometrías uno puede globalizar uno tiene esta carta local, ¿no? Después si tengo otra que se va a pegar aquí que viene a dar el reloj por acá dice que se pega con un elemento de G entonces lo que puedo hacer es componer la carta con el elemento de G para hacer más grande un bidomínio de definición puede empezar a hacerlo más grande más grande más grande pero si le doy la vuelta llego a cierta ambigüedad porque ya no sé cómo definirlo resuelvo el cubriente universal es que estoy haciendo un poquito rápido todo esto para decir que tengo mi toro en su cubriente universal puedo darme una función que se llama una función desarrollante que toma valores en este espacio modelo y puedo guardar la información de cómo paso de aquí al toro de la manera siguiente entonces aquí tengo una acción de Z2 en este cubriente universal que me produce entonces si le llamo S a esta superficie resulta que tengo una aplicación desarrollante que va del cubriente universal de S en mi espacio modelo y después tengo una Rho llamada la recetación de holonomía que va del grupo fundamental de S en este caso Z2 en en el grupo G que satisface de esa relación si yo tomo un elemento del grupo fundamental y un punto P en el cubriente universal esto es simplemente la recetación de la teoría de alta aplicada entonces no quiero entrar en esto ya estamos sobre la hora pero hay una construcción geométrica global en particular paso por entender los morfismos de Z2 en G los pares de elementos de este grupo que nos pinte el morfismo y uno haciendo su trabajo algebraico en empezar viendo cuando puede encontrar unas de esas transformaciones compatibles puede efectivamente lograr encontrar un R2 dentro de este grupo actuando de manera libre y transitiva por isometrías y de ahí concluir el teorema que dije entonces no quiero dar todos los elementos pero más o menos es una idea de los elementos que aparecen en la prueba ok entonces ya pues esto acabó y pues muchas gracias por su atención aplausos yo creo que las preguntas que seguramente hay podríamos hacerlas afuera está formidable la charla gracias 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 gracias